Te voy a hacer el amor Hecho, no, cierto Boca a la concha de tu madre Eh, Faxana A ver si se gana esto hoy Está medio, medio Medio complicado Complication Hoy se, y si no mañana Pero bueno, me voy contento porque hoy gané el Odalus Así que, lo siento A ver por donde vas Estoy en el último tramo, tengo que Pelear un dragón, que ayer Me cagó a piña Y no sé como ganarle Ocho N2 N2 N2, 1 Llegué, pero no Me cagó a palo el dragón Esto Esto Y agarré Hacé loops Si Y discordia entre los Ahí Vieja Culpa de flate Eh, mi vieja no pudo terminar su trabajo Así no se puede No se puede Es que No se puede No se puede H H H H A S H 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 el tío que como le va a un tío ayer escogiste y no apareciste esto es lógico pero minita volvo claro ¿y ahora que a dónde le arre? ¿dónde le arre? era una O, ¿no es cierto? ah, no, pará, le arre en uno, sí ¿qué puse? B, U, B puse una Q ah, me faltó como toda una parte cero B, U, G, cero y I, I, Q I, Q I, Q, H chiquita A grande S S, dije ahí está, ahora sí ¿cómo que está mal, boludo? pero sí 3, B, B, 7 cosito 8 8 8N 2, 1 8N 2, 1 8N 8N 1 1KJXZS BUG 0ILS 3B7,8N 2,1KJ XZ mayúscula la concha de Dios ZSBUG UHSA ahora si me voy a lo de LORSA y yo también estoy en lo de LORSA y en lo de Schnauzer también ya que está jugando más vaya la va tengo que poner ese audio tengo que poner un par de audios tengo que poner uno a KUTUI y uno se lo dejaba para DIMMY no sé a mí me prometieron el baneo de una persona y no estaría sucediendo que onda esquiviri y Dios feneció está feneció Dios ítem red potión ya copiaron no no este no es el que huevo uno no no tengo nada ayer aprendí ayer aprendí hice la del password para que me dé más más platita y compré todo lo que me faltaba el C yo aprendí únicamente para eso viejo a mí me prometieron un baneo y no estaría pasando pero me pegan eso todo pasó yo Ad él 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, pero... Donk7, chau, Donk7, que la fuerza te acompañe. Ay, boludo, el último jefe de Lodalus me hizo dar pesadillas, boludo. ¿Y acá qué tenía que hacer? Acá tenía que bajar de derecho. No, 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 no... sé que tenía que ir por ahí no era por acá completamente seguro que no era por acá pero pega para el otro lado pelotudo igual tengo el password bueno así que tengo el password bueno qué mierda este men sí, acá es, acá es hijos de puta no 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 Me gasto el elixir. Venga. Ahora sí, viejo. Ahora vengan de a uno, hijos de puta. ¿Y ahora? Pero no es ahora. ¿Ahora dónde te voy? No. 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 Si, estaba pensando en eso Eh, el tema es por donde ¿Y este? Ah, ya Ah, ya Y lo tocó nomás Que basura del fuego Ah, ya No le pega ¿Vos crees que no le pega? Dale, Frey, dale a la cara Mirancón de todo Diego feneció Diego completamente feneció Lo siento ¿Ven? 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 Estoy venido a ring to open a door Y pero ¿Ves que me falta un ítem? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños ¿El cura de donde? ¿El cura de donde? ¿De acá? ¿O de afuera de la ciudad? No me acuerdo si era por acá Ese es el pelotudo Bueno, ya por lo menos No me acuerdo si era por acá 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 Lab远 нет I A No me acuerdo si era por acá Jo no me acuerdo No me acuerdo si era por acá No me acuerdo si yo No me acuerdo si era muy buenThank Que sea ¿BYE No me acuerdo si era el estómago Yo lo puedo ск ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Me estás quedando el cumpleaños de Frey con un vinito, dice... No funciona así de burro. Me llegás a tirar y me iba a enojar. El anillo me lo dio, no sé, boludo. Por lo menos me dijo que me lo había dado. El, el idioma. ¡Suscríbete al canal! No es que no, no, no No, no es esto No será el que está en ese, en el laberinto, hay un cura pero que no te dice nada Sí, eso es lo que te, justo estaba diciendo eso Lástima que no hay, boludo No, 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 no No, 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 no Lo encontré en algún momento pero no sé dónde estará ¡Papaparam! ¡Madre que te parió! ¡Me caí! ¿Qué pasó? Bien hecho Pero bien hecho Bien hecho Bien hecho Otro vez Mira vos ¿Esa no lo sabés? Pasa que estás hablando Con un experto Nunca lo supiste Ahora lo sabés Así somos Los buenos No puedo subir Joder puta Concha Ahí hay Llegué rapidísimo Voy a llevar una llave ¿Puedo vender la cuba esa fea? Me cumple el champán que es así Pro player Claro ¿Y pro pay? ¿Dónde está mi lunes de cositas viejo? Aunque sea sábado Me estafaste viejo ¿Aquí No hay No hay vayas veo que necesito una tú 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 ahora necesito una Q pro playera unas óperas, las últimas, ¿no? te estás comiendo las últimas óperas así sos y él te traje me dijeron que te dieron una cinta ahí ahí donde rompieron no, se descascaron, ¿no? pasa que yo me apoyo y se descascaron era cuando venían los chicos tiquis tiquis un, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete no, ¿cómo que me da? me da si se da algo que se puede llegar a dar pasamos al frente vieja pero no voy a decir nada por eso por eso por eso No, es otra cosa Pero se puede dar eso también Una cosa lleva a la otra Así que vayan preparando Sus nalgas Bien, este power me sirve Que ricas que son las óperas Como me gustan estas galletitas Me puedo llegar a empachar de comer óperas Otra vez, comprar vaselina Me encanta Las que mostré ayer son God ¿Cómo era que se llamaba? Parnor Almohaditas o barritas O algo así De fruto rojo Fruto del bosque ¿Qué son? Me dice que le hace doler la cabeza Pero no tienen corazón Por eso Se lo meten en el culo Se lo meten en el culo Andera por abajo Vamos bien Aquí vamos a ese Le pegamos a este Caemos ¿What? Creo que era para allá Para allá me parece Me parece No, no era por ahí O sí Le tengo que sacar la magia Estoy haciendo cagada Con esa magia ¿Este era? No, no era este Hijo de puta Pero No, no era este No, no era por acá No, agarré el cos Esta madre No, pero vieja Haceme caso Por favor Bien 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 No, no era por acá No era por acá Estoy seguro que no era por acá No era por acá ¿Era adentro del castillo? ¿Adentro de este castillo era? Ahí ya me arruinó Lo recuerdo pero no recuerdo en qué parte era Porque estoy acá adentro Así que era bajando todo Voy por allá Voy por allá Sí que era bajando todo Estoy completamente seguro que era bajando todo Por acá Completamente seguro que era ahí abajo No encontré No encontré Y no me vas a dar un password ¿No es cierto? Es un garca Tengo ocho pociones Sale ir a guardar y volver Ahí están Tengo todos los anillos ¡Quéd es un trombón! Quéd es un trombón Bien. 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 Se viene Bilit. No, Lolo, primero. Si me voy a la ciudad, ¿guarda o hace lo mismo que recién? Bien Voy a la ciudad y de paso compro las dos pociones Si te olviden las cosas ¿Vean acá? No, acá no era Era para arriba, para el aso Bien hecho, me pegó al tofacazo ¿Qué es esto, José? Ya, qué es lo que pasó Para el aso Y ya, ahí en la inmediato Y ya en la engancha El aso El aso El aso Y ya en la inmediato El aso El aso El aso El aso Y ya en la inmediato El aso Y ya en la inmediato La inmediato Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cagada es que no tengo magia, así que voy a tener que tanquear al men último. Voy a poner la vida. Voy a comprar un poco de pollo frito. 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 Vamos por acá. Vamos por acá. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos no lees pido? Hace un montón que no come un lespido Ojo y tal lespido, sí Seguro y se la podía ir arriba ¿Y ahora? ¿Como hacemos maestro? Me voy a cagar ahí Allá no llega ni al palo Vuelve al principio Bien hecho No por acá no era No Un arroz 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 Y también Me caí la concha de mi hermano. A ver tengo el password, no me importa mucho. Hay una puerta. ¿Deseñor? ¿Qué quiere usted? Pero pega para donde te pido, hijo de puta. Pero pega para el otro lado contrario. Bien Romero, muy bien Romero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para vos, Molvo! La concha bien... ¡Paramil Cráneo! ¡Paramil Cráneo! ¡Paramil Cráneo! ¡Suscríbete! ¡El día! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El día de hoy! ¡Venga! que les salte del pechito a flech nos vemos vieja que la fuerza te acompaña rey que buen juego que buen juego si me la pide toda que buen juego muy buen juego veni Lolo no te tenemos miedo no te tenemos miedo para nada para nada si bueno un poquito si pero no que buen juego chabón bien Dimra al fin Dimra para los que dicen que Dimra canjea cosas rancias no esta ay voten vieja voten yo le voy a poner un un 5 le voy a poner un 5 voy a ser generoso para mi voy a ser generoso en un monton de cosas graficamente es medio malardo la musica la esta bastante bien salvo algunos temas la dificultad no es tan dificil pero tiene sus cositas es lo mas top 88 es viejito yo pensé que era mas nuevo mas tirando 90 a 91 no esta tan mal uy ahora bueno si entonces si porque yo queria spoiler yo queria este jueves hablar de misión imposible pero me parece que misión imposible no se no me gusto tanto quedé enojado con ese juego no se que voy a hablar de pasa que faxando no da para hablar largo asi que no voy a hablar misión imposible y faxando lo pateo para el otro episodio yo le voy a poner un 4 tiene razón romerito para mi es un 4 porque tiene un par de fallitas pero en general es muy buen juego es muy buen juego la verdad que no me puedo quejar yo que no soy muy amante de este tipo de juegos que la portada china es una bomba si habla de ti corte y lo llenas lo importante lo que pasa que tambien quiero hablar de odalus osea que si llevo odalus y faxando juntos para el jueves no terminamos mas entonces voy a hacer una mención asi muy chiquitita la de misión imposible y odalus osea como como anecdotico la de misión imposible tampoco que hay mucho mi juego numero 244 ganado vamos que se viene billy ted y encima despues tenemos como es el como es el itinerario como es el itinerario mientras busco la portada del lolo que tenemos lolo billy ted algo rancio legendary winds algo rancio algo rancio y algo rancio no de una cosa asi tomo aguita y hablas voy a buscar la portada del lolo adventures of lolo lo que tiene bueno el lolo es que tiene power me parece completamente seguro que tiene power lolo ah el pirates lolo bill pirates legendary winds romance y back to the future se vienen dos gotes nunca terminé un lolo yo tampoco estamos en la misma se viene el lolo se viene se viene el lolo vamos a poner la marquita acá legendary winds y romancecito legendary winds esta bueno pero pero siempre hay un pero nunca esta bueno siempre hay un pero vieja bueno mientras ustedes votan los que ya votaron parece que madura el 4 me voy a ir al baño y vuelvo eh déjeme ir jefe ya hice mucho lolo era la gorra ayer usé la de batman